Lo que podría decir es que ya que el señor Ortega dijo eso, yo quisiera invitarlo o retarlo públicamente a que sume a Nicaragua al Estatuto de Roma, que fue el estatuto que se firmó el 17 de julio de 1998, y estados como Nicaragua y como Cuba han sido temerosos y no son parte del estatuto. Así que lo que está diciendo es una tontería, porque Nicaragua no puede llevar casos a la Corte Penal porque lamentablemente no somos parte de esa corte. Pero dado que él ha mostrado esa disposición, cosa que sabemos que es una afirmación para su base, pues entonces sería interesantísimo, y lo digo públicamente, que nos veamos las caras en la Corte Penal Internacional. O sea, que el Estado de Nicaragua se tome en serio, que se suscribe el Estatuto de Roma, y que llevemos los casos de Nicaragua de todas las muertes, porque este país merece justicia, y no hay un muerto que sea más importante que otro. Desde el Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas, dijimos nosotros desde mayo del año pasado, y lo publicamos en un librito que se llama Guía para la Búsqueda de la Verdad, que está gratuito en internet, que el país necesita una fiscalía penal internacional e independiente que vea todos los casos. Sabemos que lo que el señor Ortega está diciendo es una mentira para mostrarse fuerte ante sus bases, pero si tiene...